Si es que andamos por el barrio, ruleteando en los carros, de alto calibre en mi armamento. Por si alguien nos confunde, siempre que salgo me persino. Porque no sé a dónde me llevará el destino, por eso gasto sin pensarlo, porque no sé si al rato pueda disfrutarlo. Voy a pistear y a loquear, no me importa lo que tenga que gastar. Los billetes me enseñó a duplicar, y mi trabajo me enseñó a no confiar. De esta amistad, de falsedad, te sonríen y te esconden la maldad, nunca es todo el que te va a traicionar. Que en la curada, morir o matar. Si pasas por el terreno, tirando barrio, por ahí te vemos. Te aseguro que va a haber pleito, no tenemos tolerancia, solo no te cruces la raya. Te crees muy gallo, atorale a ver qué pasa. Soy firme en mis decisiones, perdí la cuenta en cuanto llevo en los pantiones. Voy a pistear y a loquear, no me importa lo que tenga que gastar. Los billetes me enseñó a duplicar, y mi trabajo me enseñó a no confiar. De esta amistad, de falsedad, te sonríen y te esconden la maldad. Nunca es todo el que te va a traicionar. Que en la curada, eres morir o matar. Nunca es todo el que te va a traicionar.